Buenos días a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida a la conferencia La organización de un nuevo año para las instituciones educativas en tiempos de pandemia. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online educación en tiempos de emergencia sanitaria ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes. Le recordamos que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder todas sus preguntas por los que los invitamos en el transcurso de la actividad a compartirnos todas sus inquietudes a través del chat escribiéndole puntualmente al panelista que se llama preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda técnica por favor escribirle al panelista que se llama soporte técnico. Sin más preámbulo el día de hoy nos acompaña como moderadores de esta actividad el profesor Darío Maldonado, profesor asociado y director de investigaciones de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Darío es economista de la Universidad de Los Andes con un PhD en economía de la Universidad de Toulouse en Francia. Sus intereses de investigación incluyen políticas de educación, políticas sociales y políticas públicas. Ha participado en diversos estudios sobre la política social en Colombia, en particular en estudios sobre el sistema educativo colombiano y sobre jóvenes en Colombia. Profesor Darío, buenos días, bienvenidos a la actividad les damos la palabra para iniciar con la misma. Buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a los panelistas. Vamos a empezar, ya estamos un poquitico retrasados, entonces vamos a hacer el inicio un poquito más rápido. Voy a presentar rápidamente a los panelistas rápidamente qué es lo que queremos hacer en este conversatorio y vamos a empezar. Tenemos como tema, como título, como preocupación, la organización del nuevo año escolar para todas las instituciones educativas en estas condiciones de pandemia. Sabemos todos que estamos en un momento muy exigente en la educación en Colombia y en el mundo y de lo que queremos hablar con los panelistas hoy es precisamente de esto, cómo nos tenemos que organizar, cómo se tienen que organizar los colegios, las instituciones educativas, colegios públicos y privados para enfrentar los retos que vienen de esta educación que va a seguir siendo afectada por la coyuntura COVID. Queremos hacerlo en este momento porque creemos que es un momento en el que podemos ya empezar a recoger algunas de las lecciones y algunas de las cosas que hemos aprendido en ya casi nueve, diez meses de pandemia. Para eso tenemos un panel de lujo con cuatro personas que están en la jugada de la educación en Colombia y que han estado al frente de este reto ya durante todos estos meses. Tenemos a Constanza Larcón, viceministra de Educación Básica y Media. Constanza ha ocupado otros cargos, voy a mencionar solo su trabajo en la Fundación Alpina y su trabajo y su contribución a la educación de la política de primera infancia en Colombia, previo a su trabajo ahora en el Ministerio de Educación como viceministra de Educación Básica y Media. Tenemos a Mireia González, que en la actualidad es consultora en educación, pero ha ocupado cargos como la Subdirección de LIDER o la Subsecretaría de Educación de Cundinamarca. Tenemos a Jimena Dueñas, que fue profesora universitaria en el ICESI en particular durante varios años, luego fue directora del ICFES y ahora trabaja en el BID en Brasil. Y finalmente tenemos a Pablo Jaramillo, que en la actualidad es el director de la Asociación Alianza Educativa, que es uno de los concesionarios de la ciudad de Bogotá, que tiene 11 colegios en concesión a cargo y también fue director de Enseña por Colombia. Lo que vamos a hacer, tenemos una lista de preguntas que los panelistas conocen ya sobre estos retos que nos impone la pandemia, la organización del nuevo año escolar en estos periodos de pandemia. Vamos a empezar a plantear las preguntas y vamos a empezar a dejar hablar a los panelistas sobre las preguntas. Las preguntas tienen que ver con escogencia de prioridades por parte de los colegios, con cómo gestionar esas prioridades y en esa gestión de las prioridades, uno de los retos más importantes va a ser el reto de cómo saber que las cosas que el colegio está haciendo, qué planeo hacer, realmente están pasando y realmente están funcionando. Voy a empezar entonces con la primera, bienvenidos a los cuatro, muchas gracias por participar, Constanza, Mireya, Pablo y Jimena. Y quiero empezar por la pregunta más básica, por la que quiero empezar, es la pregunta sobre un pequeño balance de lo que ha estado pasando y de cuáles son esos retos que tienen que ver con las brechas que estamos enfrentando y los rezagos que estamos enfrentando, que ya se han observado, probablemente ya todos los han observado y ya todos han empezado a reflexionar sobre estas retas, en relación con el desarrollo y los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes tras estos nueve meses de pandemia. Le voy a dar primero la palabra entonces a Constanza, Viceministra de Educación Básica y Media. Adelante, Constanza. Gracias. Yo no estoy, Constanza, tienes el micrófono apagado. Vale, te daba un saludo especial para ti, te agradecía a ti y al equipo de la Universidad de los Andes por la invitación. Daba un saludo también a mis compañeros de panel, a Pablo, a Mireya y a Jimena Dueñas, pues con quienes vamos a tener la posibilidad de compartir este momento y esta discusión fundamental para el país. Darío, yo creo que la primera pregunta es una pregunta abarcadora en materia, digamos, de entender cuáles son esas brechas y rezagos en materia de aprendizaje y desarrollo de los niños. Y yo creo que desde el rol que yo tengo, un poco, y la experiencia también, digamos, vivida, acumulada, yo quisiera dirigir la respuesta como en dos partes. Hay algo, digamos, desde lo estructural al sistema educativo, que queda más al explícito, queda en evidencia en este marco de la pandemia, y unos temas misionales se quiere al sentido mismo de la educación. Y dentro de lo que yo denomino como lo estructural al sistema, hay cuatro elementos que son fundamentales, que fueron claves, digamos, identificar o que quedan, digamos, absolutamente visibles en este proceso de pandemia. Uno, las diferencias que hay, Darío, alrededor de las lógicas territoriales y de las capacidades territoriales. Esa diferenciación y esos temas de, digamos, de capacidades distintas, donde dejan explícita, en muchas ocasiones, secretarías de educación con una capacidad de baja, digamos, de respuesta ante lo que fue la adaptación, la incertidumbre a todo este tema. Ahí asumimos un reto muy importante de generación de capacidades y fortalecimiento a las secretarías de educación y a las entidades territoriales certificadas. Pero un segundo elemento fundamental en este ejercicio tiene que ver con los temas más, además de territoriales, los temas, si los queremos llamar así, poblacionales. Una fecha que se agranda, un rezago, digamos, que queda como reto también en este momento, tiene que ver con el tema de atención diferencial a algunos grupos poblacionales. El tema migratorio se incrementa y se hace mucho más crítico, porque eran niños que estaban, niños y niñas que estaban en mayor condición de vulneración. El tema de niños en condición de vulneración social también se hace en este momento más crítico. Nosotros sabemos básicamente como elemento fundamental para temas de deserción escolar, cómo se ha incrementado la vulnerabilidad y cómo estos temas de aislamiento han desafortunadamente incrementado las condiciones y las afectaciones para la población infantil. El tema de niños y niñas con discapacidad, evidentemente, más difícil, más reto para la familia, más complejo, el trabajo y el acompañamiento con ellos y se debilita de manera importante las redes de acompañamiento y las redes de apoyo que tienen estas poblaciones. Un tema de la estructura que fue una brecha, digamos, que creo que parte del reto en lógica política pública es cómo la traducir, hacemos una traducción a oportunidades, el desconocimiento en los temas de los contextos. Y este ejercicio, esta tendencia de políticas homogéneas, homogenizantes, de considerar y pensar que todos, tanto los territorios como los niños y niñas, nos comportamos de una sola manera, una brecha muy grande, digamos, y un ejercicio que genera un rezago bien importante y lo pongo en lógica interesante en materia de política pública, pero claramente muestra que ahí, evidentemente, no solamente por los temas de pandemia, sino en el histórico, el sector educativo traía un tema importante a resolver. El déficit de conectividad fue un elemento fundamental también en este ejercicio que mostró y evidenció la brecha que tenemos nosotros a nivel general, particularmente en este caso, a nivel educativo. Pero hay unas brechas misionales, Darío, donde yo creo que son fundamentales porque son la lógica directa de, como lo llamamos nosotros, y como ese gran legado que nos deja la política de primera infancia de poner el niño en el centro, en un discurso, digamos, que en el país en esta última década, y es el sistema educativo también debe traerlo, y ahí hay varias reflexiones que a nosotros nos dejan en este momento los análisis que hemos hecho en el marco de la pandemia. Esa necesidad de seguir fortaleciendo y de avanzar de manera importante hacia los procesos de trabajo autónomo, que claramente no son una oportunidad en este momento en el sector educativo. El uso pedagógico de las tecnologías, y estamos hablando de diferentes tecnologías, no solamente de tecnologías de la información y la comunicación, sino tecnologías en general como mediaciones, y evidentemente el uso particular y el uso específico que ella se debe hacer. El desconocimiento particular de las condiciones y ritmos de aprendizaje de los niños. Eso ha sido uno de los temas más interesantes que han salido, por ejemplo, en el espacio que yo manejo de charlas con maestros los días viernes, donde claramente los machos permanentemente haciendo nos acercamos más, paradójicamente, y a diferencia de lo que pudiéramos entender, conocimos más, nos acercamos a las familias, entendemos más las condiciones de vida de los niños, estamos entendiendo e interactuando mucho más con las familias. Yo no diría, pues, suena como un ejercicio casi contradictorio a lo que supone uno puede estar pasando en el sistema educativo. Pero también nos vemos abocados y estamos vivenciando un tema de pérdida de motivación importante por el proceso educativo de parte de los niños. Se reporta de manera importante el tema de la pérdida de hábitos, de estudio, de hábitos y de ritmos por la lógica de desarrollo en que se encuentran los niños por su momento vital, pues, también ha sido fundamental y es un desafío importante que se plantea en este momento, lo decía anteriormente, pero es al incrementar la vulneración de derechos de los niños por la condición misma de aislamiento, no solamente la afectación a nivel de salud mental, la afectación a nivel socioemocional, sino que también queda en evidencia prácticas pedagógicas a superar de manera importante como los temas de fragmentación del conocimiento, entender que las competencias básicas son un elemento fundamental que pasan de manera prioritaria por unas habilidades socioemocionales, por un comportamiento emocional, por una lógica motivacional que son vitales para el aprendizaje de las mismas. Entonces, también queda en la agenda ese ejercicio alrededor del tema de los saberes, del conocimiento que al final darío se traduce en esa lógica y digamos ese debate mundial alrededor de los aprendizajes y sobre el ejercicio de qué aprendizajes estamos hablando. Y con esto cierro básicamente y es la brecha importante a superar en este momento es entender que nosotros debemos centrarnos y poner, digamos, la brújula que nos oriente a solo que sean aprendizajes significativos, aprendizajes para la vida, aprendizajes que proyecten y que potencien el proyecto de vida de cada niño, cada niña, cada adolescente, porque es mirar finalmente los temas de una discusión histórica en momentos que se cree superada, pero claramente no está superada alrededor de la pertinencia de la educación. Y es una educación y el sentido mismo educativo fue lo que hoy se puso, nada más y nada menos. El para qué y el por qué de la educación fue lo que se puso en la agenda y lo que se pone en discusión en este momento, Darío. Yo dejaría esta primera pregunta acá para poder escuchar a nuestros compañeros panelistas. Gracias, Constanza. Pablo. Bueno, gracias, Darío. Un saludo a usted, un saludo a la vice, Jimena, Mireya, de verdad que un honor estar acá y muy importante porque si algo tenemos, digamos, si algo hemos aprendido en esta pandemia es que no podemos controlarlo todo, pero es fundamental empezar a pensar en 2021 y todos de alguna forma estamos esperando a que mágicamente la pandemia se vaya y creo que para muchos es claro que esto llegó para quedarse por lo menos por un buen tiempo y que es importante capitalizar todos estos aprendizajes de la pandemia para garantizar la continuidad en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sumado a lo que decía la vice, pues desde Alianza Educativa nos hemos enfrentado con un reto gigantesco. Nosotros, acuérdense que veníamos ya como país y como región de una crisis de aprendizaje muy grande y creo que muchos de los que estamos acá llevamos varios años trabajando precisamente por eso, por poner el aprendizaje en el centro y por garantizar que no solamente pensemos en educar o en enseñar, sino realmente garantizar que todos los estudiantes aprendan. Y cuando llegó la pandemia, pues eso nos desestabilizó a todos en la forma de hacer las cosas. En Alianza Educativa fue un reto bien grande. La forma de nuestro sistema de gestión curricular, de cómo priorizamos los aprendizajes, de cómo llevamos esas experiencias de aprendizaje al aula, cómo hacemos ese acompañamiento niño a niño para garantizar el aprendizaje, cómo monitoramos y evaluamos de manera efectiva y tuvimos que adaptarnos de manera muy rápida, que también ha sido de alguna forma en distintas fases. Durante los primeros meses de la pandemia, nuestro énfasis fue prevenir la deserción y cómo garantizar que los estudiantes pudieran tener acceso a esa nueva realidad del aprendizaje. Nosotros lo hemos llamado Aprende en Casa. Después tuvimos que pasar a perfeccionar o mejorar nuestro sistema de gestión curricular, que es un sistema nuevo. Nosotros veníamos trabajando con unidades didácticas basadas en la enseñanza para la comprensión y de repente todo el andamiaje de la gestión curricular cambió para nosotros en Alianza Educativa y eso requirió, digamos, cambiar también cuestiones profundas en la forma de hacer las cosas, de tomar decisiones, de cómo trabajamos, no solamente empoderando a los docentes, sino como esas redes de trabajo entre distintos docentes. Y ahí hemos tenido cambios gigantescos que hasta ahora estamos empezando a procesar. El tema de la evaluación ha sido realmente complejo. Nosotros hoy tenemos un sistema híbrido basado en unos ciclos de guías pedagógicas donde hay unos estudiantes que están conectados y otros no. Nosotros tenemos más o menos un 30% de estudiantes sin conectividad. Entonces hemos tenido un esquema híbrido donde todos los estudiantes están recibiendo guías o de manera virtual o física. Algunos están teniendo sesiones sincrónicas donde pueden recibir acompañamiento, evaluación formativa de sus docentes, pero hay muchos estudiantes que están en sus casas aislados y de alguna forma eso ha dificultado en gran medida los procesos de evaluación que hacemos con nuestros estudiantes. Sumado a eso, nosotros tenemos una población importante de estudiantes que llamamos estudiantes en vulnerabilidad académica por distintos factores, por extraedad, por repitencia, por riesgo psicosocial, condiciones que durante los últimos años han puesto en riesgo el aprendizaje de los estudiantes y esa condición de vulnerabilidad académica se ha incrementado porque hay muchos estudiantes, por ejemplo, que además de estar en vulnerabilidad académica están desconectados o estudiantes que antes no estaban en vulnerabilidad, pero hoy han tenido limitaciones de acceso al aprendizaje de manera significativa. Nosotros la semana pasada iniciamos el proceso de reapertura gradual seguro y progresivo acá en Bogotá, ya abrimos seis colegios de alianza educativa con unos pilotos pues muy controlados y de una manera segura y ha sido fascinante porque hemos encontrado primero una gran felicidad de los estudiantes de volver, lo hemos enfocado todo en desarrollo socioemocional y en contención emocional, como decía la vice, sin esa base socioemocional, todas las competencias básicas son muy difíciles de trabajar y hasta ahora estamos empezando a dimensionar lo que ha implicado para los estudiantes estos meses de pandemia, pues no solamente en lo académico sino emocional, entonces pues también pararía ahí para no extenderme, pero definitivamente el aprendizaje global es que, digamos para las instituciones educativas, digamos que hemos tenido que replantear todo el sistema de gestión curricular y eso nos ha obligado a cambiar cosas estructurales en cómo hacemos, digamos nuestro trabajo en las instituciones educativas. Gracias Pablo y Constanza, vamos a voy a insistir un poquito con el tiempo para que porfa nos gastemos cinco, siete minutos máximo en cada pregunta, para que alcancemos a revisar todas las preguntas y sobre todo para que alcancemos a llegar al final, que es la pregunta en donde al final vamos a hablar un poquito de los estudiantes. Resumir un poco todo lo que han aprendido para que para para dejar el mensaje claro sobre sobre lo que tiene que estar pensando las instituciones educativas para la planeación del año del año que viene. La pregunta que sigue es para Mireya y para Jimena y lo que y la pregunta es la siguiente, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en estos primeros meses de pandemia y confinamiento que pueden permitir el establecimiento claro de los objetivos de aprendizaje priorizados por las instituciones educativas? Adelante Mireya. Gracias Darío, gracias a todos, Costanza, Pablo, Jimena, hola, que maravilla compartir esta conversación con ustedes y con todos los que con quienes nos acompañan. Bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Esa es una pregunta fundamental. Yo diría que siguiendo un poco la línea de de la vice y de y de Pablo, las lecciones aprendidas son muchas. Yo creo que lo fundamental hay una pregunta central a propósito de lo que significa la escuela, del rol del maestro y de lo que se tiene que enseñar. Es decir, las preguntas centrales, el sentido de la educación se ha interpelado de manera sistemática y lo mejor es que de alguna manera las instituciones educativas han dado respuesta, las secretarías de educación han rodeado las instituciones educativas y el ministerio, digamos, se ha ocupado de ello. Digamos que esto no estaba tan aceitado, digamos, tan articulado y coordinado, pero sí creo que esta coyuntura nos ha ayudado justamente a mirar que todo sucede en la institución educativa, que las secretarías tienen que fortalecer sus capacidades de acompañamiento y de seguimiento. Creo que eso es muy importante, digamos, cómo se ha precisado la competencia de cada uno de los niveles del sistema educativo. Ahora bien, en clave de los aprendizajes, Darío y compañeras, compañeros de panel, esto es muy importante porque sí creo que se ha interpelado, digamos, como los tres ejes centrales que constituyen el acto educativo. De un lado, digamos, la escuela como organización, de otro lado, los maestros como sujetos enseñantes y de otro lado, el saber pedagógico y, digamos, como los aprendizajes que allí suceden. Entonces, frente a la escuela, fíjense que los tiempos cambiaron, la forma de organización cambió, los espacios cambiaron y allí, digamos, ha habido una forma de gestión que se ha venido adaptando de diferentes maneras. Creo que es muy importante, digamos, que se ha venido estableciendo otras formas de hacer escuela y allí el factor familia es fundamental. Allí el factor familia creo que es uno de los factores esenciales, digamos, que más se... ¿Algún micrófono? Sí. Bueno, los... La familia, digamos, es un factor fundamental. También podríamos decir que, en términos generales, en conversación con rectores, de otros, de otros contextos, es muy interesante... ¿Cuando yo perdí la señal, fui yo solamente o...? ¿Escucho mucho ruido? No sé. El trófono de Darío está abierto. Entonces, ahí hay un trasfondo. Nosotros seguimos escuchando, te oímos, Mireya, pero se oye... Gracias. Dice, sí. Realmente... Bueno, voy a seguir desarrollando el argumento. ¿Cómo se ha...? ¿Cómo se...? Voy a desactivar cámara a ver si allí podemos tener mejor señal. Bueno, entonces, en conversación, sí, en conversación con directivos docentes, hay una cosa que es muy interesante y es como... Claro, yo le tocaba decir que se ha llevado a una persona de confianza total de... ¿Aló? ¿Me hicieron una revisión? ¿Qué tal? ¿Hay muchas intervenciones, por favor? No, qué pecado. No sé qué, no sé cuál. No sé qué, no sé qué. No sé qué, no sé qué. Y ve a qué... ¿Aló? Bueno, pero... Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Para o parado? Puedes preguntarles como... ¿Puedes preguntarles como... ¿Puedes preguntarles de los micrófonos de los demás? Es imposible entenderles lo que nos está hablando. Pues, a la la tarea. ¿Cuál es la parte que se sigue? A ver, déjame. De acuerdo, de acuerdo. ¿Se ha cerrado el micrófono? ¿Se ha cerrado el micrófono? ¿Se ha cerrado el micrófono? Voy a intentar terminar con el planteamiento. Entonces decía que los directivos docentes le han dado un peso diferente a lo administrativo y a lo pedagógico. Yo creo que ahí hay un aprendizaje muy importante. Por eso uno lo entiende, obviamente. Por supuesto, todo lo que ha preguntado a la dice y Pablo, a propósito de la flexibilización del currículum. Y todo esto que implica la autonomía escolar. Yo lo pensaría. Bueno, ya que se conozca a su hijo, ¿sabes cómo es su hijo? Con varios micrófonos. Bueno, frente a los maestros, efectivamente, digamos... ¿Será que podemos mandar un mensaje a quien nos está acompañando? Realmente uno escucha historias y... Y hay un trasfondo muy... Hola, buenos días. Pedimos a todos los participantes que nos ayuden a cerrar los micrófonos. Estamos teniendo un error en la plataforma que no nos permite controlar esta opción. Les pedimos, por favor, a todos los participantes bloquear los micrófonos. Ya estamos retomando el control otra vez de la plataforma. Parece que hay un inconveniente técnico. Ofrecemos disculpas y ya estamos tratando de solucionarlos. Pero les pedimos a todos los participantes nuevamente silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. 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 no la podemos escuchar el micrófono está apagado si quiere lo encendemos oh por Dios estaba hablando con el micrófono cerrado, bueno, muchas gracias entonces hablamos de los espacios, tiempos rutinas, rituales que se transformaron completamente en la escuela del peso pedagógico mayor que tienen los directivos docentes y en general el equipo docente en torno a lo que significa la institución educativa, la posibilidad de flexibilizar ese currículo, esa apuesta que tenemos hace mucho tiempo y digamos que está muy germinalmente en la ley general de educación y que todavía tenemos retos importantes para esa flexibilización para atender la pertinencia, sin embargo allí los maestros expresan lo que la vice estaba diciendo, o sea, un poco la posibilidad de el estudiante, estudiante, el seguimiento el poder, digamos apuntar a las diferencias en los ritmos de aprendizaje en la pertinencia digamos a propósito de su cultura, a propósito de su subjetividad, etcétera, etcétera también podríamos decir digamos que allí hay una hay una cosa esencial, digamos frente al maestro y es que sí creo que ha habido un ejercicio muy muy importante de qué es lo que realmente compete a la escuela frente a toda esta situación ya sabemos que la información se puede encontrar por otros lados ya sabemos que pero allí los maestros tienen una pregunta muy interesante sobre cómo aprovechar el tiempo de aprendizaje es decir no podemos estar en estas plataformas más de dos horas sino que allí digamos necesitamos que los tiempos sincrónicos sean lo más productivos posibles en términos del aprendizaje y entonces lograr sopesar digamos todas las estrategias asincrónicas y las estrategias sincrónicas eso resulta muy interesante y los profes digamos incluso han desarrollado algunos formatos digamos de ponderación de cada una de estas de este tipo de estrategias igualmente pues el factor familia es importantísimo digamos que eso también está muy mediado por los niveles de escolaridad los niños o los jóvenes quienes intervienen del grupo familiar en qué momento intervienen cómo hacen digamos actividades de manera colectiva etcétera etcétera y por supuesto digamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la autonomía frente al saber pedagógico es muy interesante cómo hay una serie de actividades digamos que podemos caracterizar metacognitivas es decir hay un énfasis donde los maestros y maestras digamos están muy preocupados porque los estudiantes aprendan a aprender ¿cierto? entonces les hacen una cantidad de preguntas a propósito de cómo han aprendido qué rituales qué hábitos etcétera etcétera digamos allí ha habido un énfasis muy 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 importante en la organización digamos del saber de los padres y la incorporación de ese saber digamos y de los grupos de familia en ese en ese saber pedagógico y digamos que uno podría decir que hay un énfasis digamos en todo aquello que han desarrollado los maestros a propósito un énfasis digamos en contenidos que son digamos haciendo haciendo seguimiento a profes en acción en Bogotá en Medellín digamos hay un en lo que producen hay un énfasis fundamentalmente en contenidos seguimos digamos muy 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 anclados en esa en ese paradigma y otros digamos que utilizan plataformas sincrónicas que permiten digamos como el desarrollo más digamos en términos de competencias de habilidades y demás bueno yo dejaría ahí por el momento Darío y escucharía Jimena muchas gracias Mireia creo que ya espero que ya todo el mundo se haya restablecido el sistema y estén oyendo se había perdido era un problema técnico con Webex pero creo que ya se resolvió ya se resolvió Jimena adelante porfa entonces con las lecciones aprendidas de estos primeros meses de pandemia y con esta otra pregunta porfa sobre los objetivos de aprendizaje y cómo priorizar esos objetivos que hemos aprendido que nos permite priorizar objetivos de aprendizaje Hola Darío muchísimas gracias gracias por la invitación y un saludo a todos los panelistas miren yo con toda esta discusión siempre me la paso es pensando dos cosas primero los estudiantes cómo el sistema se ha encargado de pontificar y de decir qué necesita y qué es importante pero realmente el monitoreo de cómo eso está avanzando es nulo o casi cero por no decir nulo algunos sistemas han logrado monitorear la oferta que se le hace a los estudiantes entonces en primer lugar eso es eso es una de las preocupaciones que yo he tenido o sea el sistema dicta medidas dice que tienen que aprender que qué es lo importante hay que hacerlo socioemocional pero cómo se está monitoreando eso nos quedamos bien cortos y en ese sentido hay unos ejercicios que hicieron Chile y Brasil muy interesantes tratando de asumir el que esta situación no era de corto plazo como le estaba hablando con Pablo antes de empezar el 2021 todo el mundo está esperando que llegue el 2021 y el 2021 va a ser exactamente igual a 2020 y el cambio de número en el calendario no va a hacer ninguna diferencia entonces nos tenemos que preparar para esto y la respuesta ha sido más bien bien lenta apenas en noviembre estamos abriendo el sistema de nuevo cuando si por ejemplo Uruguay abrió en mayo ya estaba con el sistema abierto teniendo en cuenta todas las diferencias claro pero teniendo en cuenta que también son respuestas de un sistema rápido que prioriza el aprendizaje de los estudiantes y en segundo lugar como les dije los ejercicios que hicieron Chile y Brasil sobre el currículo esencial en Chile o mapas de foco en Brasil de tomar Chile con currículo único y Brasil con base nacional como un curricular es decir no son países que tengan sistemas de currículo nacional establecieron los los currículos establecieron los aprendizajes esenciales el currículo esencial y se enfocaron en estrategias para poder que los profesores trabajaran esos objetivos de aprendizaje y en conjunto tanto Chile como Brasil desarrollaron plataformas de seguimiento al aprendizaje entonces no se queda solo en la discusión de si pasan el año o no pasan el año tienen que aprender y tenemos que garantizar que los estudiantes si estén bien socioemocionalmente sino que de forma práctica estuvieron respondiendo a estas necesidades que el sistema tiene esto no fue rápido pero pero las respuestas son son evidentes la gran y me voy a ir a la primera pregunta que hiciste Darío que creo que es una pregunta súper importante las brechas uno las o sea son preocupantes de nuevo uno dice yo voy voy a garantizar que estoy ofreciendo esto a los estudiantes cuando tenemos casas donde son cuatro hijos con un teléfono y tienen que compartirlo y las clases son al mismo tiempo y solo tienen plataforma de WhatsApp entonces pues eso no está pasando y y el sistema dice que ofrece entonces esa sensibilización es importante el aprendizaje de los estudiantes es central y los profesores en ese compromiso que han tenido en cambiarse a la virtualidad y en realidad hacer unos ajustes que son pues sorprendentes en tiempo récord también tienen que verse traducidos en cómo hacemos una un regreso de forma híbrida a las clases y ese ahí cierro yo es tenemos que actuar sobre eso inmediatamente Muchas gracias Jimena bueno vamos a yo creo que pues más adelante vamos a digamos yo quisiera que vayamos más adelante aparezcan las estrategias específicas puntuales de cómo tenemos que actuar para que empecemos a pensar en dejar esos mensajes de cómo va a ser el año entrante de forma más más concreta la siguiente pregunta ¿cuál es el balance de estos primeros meses de pandemia y consinfinamiento sobre los requerimientos de la planeación estratégica para que exista coherencia entre acciones priorizadas la práctica pedagógica y los logros de los estudiantes entonces por donde vamos acá es la idea de la pandemia nos obliga a pensar mejor qué es lo que queremos del sistema educativo de los colegios pero tenemos que garantizar que eso se cumple como los meses que han pasado cómo qué nos enseñan sobre cómo llegamos hasta acá a garantizar que eso se cumple le voy a dar la palabra entonces a Constanza para que nos nos ayude con la a empezar a responder esta pregunta Darío gracias yo parto de la pregunta que tú haces sobre esos temas de balance de la pandemia y cómo lograr digamos relación y coherencia entre esos elementos digamos de los aprendizajes digamos priorizados los temas de prácticas pedagógicas los logros y también el último comentario que hacía Jimena claro uno quisiera también tener mayor precisión digamos o mejor más celeridad en los temas de implementación de decisiones tomadas cuando el 13 de junio se toma la decisión de entregar el lineamiento nacional en torno a los temas de apertura pues esto hay que verlo en la misma coherencia de lo que hemos estado hablando y también Jimena me lo decía de cuáles condiciones o sea retornar en qué condiciones porque si bien nunca el ministerio ha estado en el ejercicio de posponer el ingreso si se planteó una idea digamos o el planteamiento original y central es generemos condiciones es que ahí es donde yo creo que está como la de esa lógica tradicional histórica donde una entidad rectora manda y espera que al otro lado pasen cosas y ahí es donde se da un giro se tiene que dar un giro muy importante en gestión porque hay que generar capacidades hay que generar condiciones en los territorios para lo que dice uno desde el nivel nacional pasen realmente pasen entonces ahí sobre eso la segunda pregunta es fundamental digamos cuáles son en concreto el balance digamos o como las acciones que le van a permitir o que estamos esperando pasen en materia de lograr coherencia entre esos aprendizajes lo que se espera que le pase a los niños y ya los logros y cierre de brechas y el rezago que va a dejar los temas de pandemia coincido totalmente que debemos quitarnos de la cabeza que va a haber ese cierre como si fuera un año fiscal como que una cosa fue el 2020 y otra el 2021 no entonces primer ejercicio que hizo el ministerio de educación entregar a partir de una resolución expedida a finales de septiembre por el ministerio de salud y protección social expide el ministerio de educación una directiva la directiva y empieza a trabajar en el primer punto que es elaboración de planes de alternancia escolar esos planes de alternancia escolar en este momento lo están trabajando las 96 entidades territoriales certificadas el plazo para entregarlo se vence ahorita el viernes de esta semana donde vamos a tener el mapa y el panorama de cómo es en el uno a uno con acciones con recursos con responsables las acciones en el 14 componentes 14 componentes que van desde los temas de ajuste a calendario escolar estrategias pedagógicas temas relacionados hasta con transporte alimentación formación y acompañamiento a maestros es decir todos los elementos que consideramos en este momento la particularidad que tiene es que el plan alternancia educativa que se reglamenta en este momento coge 2020 y 2021 evidentemente ese es el primero y entonces es un ejercicio en lógica de continuo porque es que la trayectoria educativa del niño pasa por unos temas administrativos de cierre y comienzo de año escolar pero en la vida nosotros tenemos cada vez que lograr minimizar los impactos administrativos sobre la trayectoria educativa de los niños ahí vamos a tener una primera herramienta donde el calendario escolar cada entidad territorial lo está ajustando adaptando contextualizando a ver cómo es que van a organizar permanentemente durante estos casi 16 meses el proceso de trabajo con los con los niños en un ejercicio con sus directivos docentes los maestros el segundo la segunda línea digamos de trabajo concreto para ir buscando a partir de ese balance esa relación y esa coherencia evidentemente seguir trabajando sobre la línea de asistencia técnica en materia de flexibilidad curricular cómo priorizar el tema de aprendizaje cómo integrarlos ha sido un ejercicio fundamental yo siento que nada que se rompe digamos esa fijación en el tema de competencias básicas cuando uno habla de los aprendizajes básicos y el aprendizaje el aprendizaje al final es una consecuencia de un proceso de desarrollo que lleva a un niño acorde con su condición con su particularidad con su ritmo con su interés con su potencial con su capacidad que evidentemente en el devenir propio de su proceso de desarrollo se va dando y evidentemente atiende de manera más o menos adecuada dependiendo las condiciones a esa intencionalidad que es lo que le pone el sistema educativo a zonas lógicas de aprendizaje entonces ahí también está el segundo marco de relacionamiento en materia de entender por dónde están los temas referidos a los procesos de asistencia técnica con una tercera estrategia Darío y a todas las personas que nos acompañan ahorita un ejercicio que previo a la pandemia si habíamos marcado digamos un giro importante y es la forma de relacionamiento que existe entre el ministerio y las secretarías de educación aquí el ejercicio no puede ser un ejercicio vertical como históricamente se da como que el ministerio orienta y tal línea y como que allá hay un otro que ejecuta el ejercicio lo hemos dado ampliar de la escuela secretarías que ha sido fundamental y en este momento un ejercicio permanente sin digamos sin un ejercicio que lo antecediera en materia de mecanismo de trabajo sino en una lógica absolutamente directa de relacionamiento eso nos ha permitido tres elementos con las secretarías de educación primero un tema de generación de confianza y de un trabajo mucho más horizontal segundo generar capacidades no nos interesa entender que desde acá el profesional que sabe que orienta va y ofrece una asistencia técnica ese es un modelo que no solamente en el sector educativo sino que en muchos escenarios de política pública está bien cuestionado y es bien cuestionable claramente porque es desconocer la capacidad que tiene el otro para actuar para reaccionar y para generar capacidades y un tercer elemento ha sido un ejercicio de monitoreo y acerca yo también coincido con Jimena en cómo romper el ejercicio de pensar que solamente dar una directriz y no hacer monitoreo en este momento el Ministerio de Educación tiene conocimiento de cuál es la ejecución en materia de herramientas pedagógicas acompañamiento a los estudiantes procesos de formación de los maestros ejecución presupuestal que pareciera que no es importante pero es determinada porque es lo único que va a permitir que ellos tengan la posibilidad de poder garantizar que sus líneas de trabajo realmente se cumplen en el territorio entonces es un esquema de relacionamiento a través de la escuela de secretarías bien distinto como tercera estrategia cuarta temas de un lanzamiento de lo que hicimos la semana pasada en torno a discutir cómo cerrar la entre la evidencia el dato y las decisiones de política pública y ahí hay un ejercicio muy importante en materia que lo estamos poniendo digamos a prueba a partir del diseño y la implementación del laboratorio digamos en torno a deserción escolar entender herramientas y elementos ya mucho más puntuales focalizados territorialmente estrategias como de búsqueda activa no en las formas convencionales sino un ejercicio con datos que realmente nos permita buscar los 120 mil niños que nos hacen falta en el sistema que se matricularon a comienzo de año y que saber dónde están y cómo los volvemos a enganchar en el sistema porque esto no es solamente un tema de tema calidad aquí la brecha también va a generar unos retos en materia de deserción y de carencia de matrícula tenemos más de 400 mil niños que estaban matriculados en el 2019 y que este año no están matriculados entonces evidentemente ahí hay una acción intencional puntual principalmente Darío documentada con un ejercicio y un registro ya administrativo con nombres y apellidos de los niños para poder ubicarlo identificalo y acompañar a la entidad territorial para que haga su proceso y la última y última digamos de lo que voy a exponer como estrategias y herramientas concretas de trabajo la estrategia de evaluar para avanzar es un ejercicio lo estamos piloteando ya tenemos un número muy importante de maestros que se inscribieron y aquí lo que hicimos fue conjuntamente entre el Ministerio de Educación y el ICFES el aprendizaje que tenemos nosotros a partir de pruebas estandarizadas en su magnitud y aplicación no estamos hablando de una prueba estandarizada traer ese aprendizaje traer ese cúmulo digamos de conocimiento que se tiene y diseñar un instrumento que de manera voluntaria la totalidad de maestros y niños que lo quieran y sus familias porque aquí la terna es fundamental van a tener una herramienta que ya está digamos disponible en la plataforma del ICFES para que evidentemente los maestros los niños y las familias se pongan de acuerdo el niño aplique su prueba el niño tenga una posibilidad de conocer sus datos conocer sus resultados y el maestro lo tenga principalmente como insumo en temas de planeación para lo que viene en el año 2021 es darle un giro a los temas de la evaluación salir solamente de esquemas sumativos de ranking de pruebas estandarizadas que siguen siendo importantes y un referente como país pero es traer a la discusión otras formas de conseguir la evaluación y entender temas mucho más de autoevaluación evaluación formativa evaluación cualitativa evaluación como herramienta central y fundamental del proceso de planeación pedagógica y si logramos que esa ruptura que hay entre lo que son unos resultados que se entregan al final y que pierden hay veces sentido para el proceso del estudiante y lo ponemos inicialmente y hablamos primero de evaluación y después de planeación y no lo contrario para poder hacer un círculo virtuoso de todo el esquema digamos curricular y de planeación educativa de los niños consideramos nosotros que ahí hay una apuesta importante en materia de girar y de cambiar la forma de planear el tema de lo educativo y los maestros van a tener una herramienta sólida robusta sistemática que la idea que tenemos es que no se aplique solamente este año sino que siga siendo un referente permanente para que los maestros puedan interactuar con estos resultados y traducirlo ya en sus planeaciones en sus orientaciones y en sus diseños de ambientes de aprendizaje para los niños esas cinco estrategias concretas Darío me parecía que era importante compartirlas en este momento por la lista de las estrategias concretas Jimena sobre la misma pregunta gracias Darío de acuerdo Vicen muchísimas gracias creo que el tener claridad sobre las estrategias es muy importante de nuevo creo que insisto sobre la falta de una cosa es lo que uno da y otra cosa es el monitoreo permanente de eso cómo se recibe estos sistemas que permiten identificar estudiantes en riesgo el contacto con las familias y en eso el rol que juegan los profesores es increíble pero respondiendo a la pregunta de Darío sobre la planeación y gestión esta pandemia uno no le ve pues el otro día estaba en una charla y decía no es como que yo le vaya a agradecer a la pandemia pero aprendizajes hemos tenido y se han develado muchas falencias de nuestros sistemas que ameritan una corrección estructural como el poder tener una gestión de la información para la toma de decisiones en tiempo real y no esperar a que yo vaya al sistema y el sistema me responda yo analice y yo tome una decisión y han pasado cuatro o cinco meses esa iteración como lo dijo usted dice es súper importante pero esa iteración tiene que pasar en tiempo real y creo que como usted lo menciona si es algo que va a empezar a pasar y que esperan que continúe pasando sobre todo en evaluación formativa es una ganancia entonces uno dice bueno sin esta pandemia probablemente no hubiéramos dado ese paso así como sin esta pandemia probablemente no le hubiéramos dado la oportunidad que hoy tiene la tecnología y no se hubieran revelado tantas de las cosas que la tecnología no logra responder como el riesgo de abandono la falta de conectividad la vulnerabilidad de las familias las diferencias y las brechas de aprendizaje que van mucho pues sí que dicen están estimadas entre el 35% y el 60% en estos meses que tenemos de pandemia en los sistemas que han logrado hacer una estimación de esa pérdida de aprendizajes y con diferentes meses también claro de cierre de escuelas y algo que tiene que hacer es como los rectores se vuelven unos aliados estratégicos en trabajar con los profesores que están conectados con sus estudiantes día a día en tener unas estrategias de planeación que respondan a las necesidades de las familias y los estudiantes pero que garantice el aprendizaje de los estudiantes y que además cuide a los profesores porque obviamente tenemos unos profesores pues del 2277 que en promedio tienen una edad mayor y pues estaban acostumbrados a sus clases y ahora probablemente ellos van a ser los que se vuelven los reyes de la virtualidad y los más jóvenes van a ser los que van a estar en el aprendizaje híbrido en la presencialidad entonces como los rectores toman esas decisiones eso todo requiere una necesidad de información que es mucho más allá de números agregados sino de la capilaridad de esa información y en cómo se gestiona esa información para maximizar y optimizar el uso de los recursos que además ante crisis fiscal que se avecina se vuelven muy escasos entonces es súper importante Darío esa pregunta creo que nos evidencia muchas cosas el ministerio provee unos sistemas que de forma agregada nos permiten hacer un seguimiento pero definitivamente necesitamos se hace se hace impresionante se visualizó increíblemente la necesidad de tener unos buenos sistemas de información detallados para tomar decisiones sobre así en vivo no esperando a que el sistema vaya y vuelva y uno tome la decisión pero pero chévere muchas gracias gracias Jimena la siguiente pregunta es un poco parecida pero pero digamos va queremos volver más concreto a esta pregunta y va es para Pablo y para Jimena y para Mireia y tiene que ver con las estrategias de seguimiento y evaluación lo que queremos entonces es saber cuáles son que hemos aprendido estas estrategias en este tiempo de pandemia con respecto a estrategias de seguimiento y evaluación que permitan a las instituciones educativas saber si los objetivos que se han trazado están funcionando que yo creo que es una de las cosas que debe estar muy presente el año entrante es los colegios van a tener que establecer prioridades objetivos que van a ser distintos de los que traían digamos en el 2019 pero tienen también que empezar a pensar cómo hacer para estar seguros de que de verdad está pasando eso que los colegios quieren entonces cuáles son esas estrategias que hemos aprendido Pablo por favor gracias Darío pues miren es un tema bien complejo y justo en estos días con nuestra directora académica Algalucía Vargas hablábamos mucho de ese gran desafío que tiene que ver con lo que ustedes mencionan porque al final toda esta planeación y lo que se nos viene tiene que basarse pues en nuestra evaluación de cómo vamos de qué están aprendiendo de quiénes están aprendiendo de quiénes no están aprendiendo algunas reflexiones primero nosotros en el marco de la flexibilización curricular hicimos un ajuste importantísimo del sistema institucional de evaluación y no se nos puede olvidar que todo parte de ahí y es que decidimos que los estudiantes este año no van a tener pérdidas de materia sino van a quedar como con pendientes y eso fue una decisión súper compleja porque nosotros venimos acostumbrados a usar la evaluación también para tomar decisiones de promoción y muchas veces esos objetivos se cruzan porque hay una evaluación para aprender para retroalimentar pero la evaluación también se conecta con perder materias con pasar el año y ahí los incentivos y las motivaciones extrínsecas e intrínsecas de los estudiantes se unen nosotros tomamos esa decisión pensando en precisamente en beneficiar a los estudiantes en no castigarlos por todas las limitaciones de la pandemia de acceso de condiciones familiares de vulnerabilidad y eso es bien complejo porque hoy tenemos por ejemplo una cantidad de estudiantes con unos pendientes acumulados grandísimos de guías de trabajos etcétera donde con mucha comprensión y empatía entendemos que no es el momento de exigir y de presionar a los estudiantes para que entreguen porque al final terminamos agobiando más a la familia pero eso es un reto gigantesco en términos de recibir y recolectar información para poder evaluar ese aprendizaje entonces definitivamente eso es algo que se va a trasladar hasta 2021 nosotros creemos que ha cambiado la forma de evaluar y hemos tenido que pasar a evaluaciones mucho más formativas mucho más digamos cortas en el aula en el momento ya sea en las sesiones sincrónicas o ya sea por ejemplo con guías o materiales que manden los estudiantes hoy en día los docentes por ejemplo tienen que usar herramientas tan sencillas como un google drive y decir todos métanse a escribir en este momento hacer visible su pensamiento respondan sobre eso y el docente tiene que ir estar tiene que ir evaluando digamos inmediatamente en esa sesión sincrónica cómo van digamos en qué están los estudiantes el reto por supuesto es con los estudiantes que no están conectados porque ahí es mucho más difícil poder tener un tiempo de calidad para observar ese pensamiento del estudiante para entender qué está o cómo está comprendiendo el estudiante algo que se está trabajando para que el estudiante pueda preguntarle al docente tengo estas inquietudes y ahí hay un reto operativo de nuevo entre esa virtualidad y presencialidad yo creo que ha sido súper importante trabajar en la formación y capacitación docente y en una cantidad de herramientas que hoy tenemos para hacer esas evaluaciones de nuevo mucho más formativas que nos permitan avanzar y cierro diciendo que eso también se tiene que complementar con evaluaciones sumativas y personalmente en Alianza Educativa creemos que esa combinación es muy sana y también es muy sana la combinación de evaluaciones internas y externas lo que está sacando el ICFES de evaluar para avanzar nos parece espectacular y yo creo que tenemos que tomarlo es como una información adicional para triangular al final esto se trata de poner al estudiante en el centro y decir qué me dice la evaluación formativa qué me dice mi evaluación sumativa interna y qué me dice la externa y al sumar todo eso vamos a tener que tomar decisiones por ejemplo de hacer semanas o periodos de refuerzos y de consolidaciones de aprendizaje entender que si hay temas que no se han podido trabajar tenemos que reforzarlos o remediarlos pero esto requiere digamos un trabajo muy importante entre esos tipos de evaluación y en darle herramientas a los profes para que estén constantemente monitoreando el aprendizaje de los estudiantes gracias Pablo bueno entonces listo con esto con esto nos acercamos digamos ya hemos cubierto los temas que queríamos hablar que tienen que ver con establecimiento de objetivos planeación estratégica seguimiento y evaluación la última pregunta que es la que nos estamos a la que ya estamos llegando lo que queremos es que los cuatro panelistas de alguna forma concluyan a partir de estos elementos sobre cómo deben ser los planes de fortalecimiento y las estrategias de apoyo de las que diseñan las mismas instituciones educativas para organizar el año que viene aquí le vamos a dar la palabra a los cuatro en orden el orden no importa pero la idea sí es que usen que usen esta pregunta para concluir y dejar ese mensaje claro para las instituciones educativas para el sistema educativo sobre la planeación del año del año que viene entonces Mireia porfa empieza tú vale Darío y aprovecho a responder la pregunta porque no 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 me no me diste la oportunidad digamos tres minuticos para eso o sea frente a la pregunta anterior sería muy discúlpame discúlpame no te preocupes no me di cuenta que no me di cuenta que está bien dale vale sí no te preocupes vale entonces solamente añadiría digamos a lo que dijo Pablo que me parece que desde su práctica nos das elementos muy muy claves es hacer evidente que sí se ha aprendido yo creo que eso es muy muy importante y hacerlo evidente con las familias es decir cómo las familias digamos hacen parte de ese proceso de seguimiento y cómo vamos haciendo balances que realmente digamos plantean una situación de oportunidad pero también digamos una situación de desafío igualmente digamos como todo el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y de información a propósito de los aprendizajes a nivel institucional esto que Jimena llama digamos los sistemas de información que tienen la posibilidad de dar información de manera oportuna certera etcétera etcétera hay experiencias realmente también muy importantes en el sector público en este en este sentido y digamos frente a esa a esa a ese seguimiento y evaluación yo creo que se ha venido consolidando fortaleciendo procesos de evaluación que permiten digamos con ciertas evidencias a través de audios que realmente digamos trascienden la información y digamos están ancladas en el desarrollo de competencias frente a esta última pregunta Darío para no demorarme y dar oportunidad a mis lo fundamental para el próximo año es tomarse el tiempo de evaluar muy bien la experiencia del presente año de hacer una caracterización de ubicar digamos las diferencias en condiciones y en situaciones de los estudiantes en una misma aula a nivel de los de los de los diferentes ciclos de los niveles de escolaridad de las áreas por ejemplo puede ser que hayan áreas más digamos de un trabajo más difícil que nos plantea más retos más neurálgicas que otras áreas por ejemplo o hay proyectos igualmente digamos en esa en esa situación es muy importante una caracterización profunda concienzuda igualmente un balance de cuáles son las evidencias que 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 información disponible tenemos a propósito de lo sucedido este año e igualmente digamos cuáles son las estrategias que o más bien los objetivos de aprendizaje que podemos resolver en lo sincrónico en lo asincrónico y por supuesto en la presencialidad es decir si vamos a tener una alternancia que los momentos de presencialidad en la escuela sean lo más productivos creativos y por supuesto lo mejor posible para los estudiantes entonces sí creo que hay que gastarnos el tiempo digamos en hacer ese balance y por supuesto identificar de manera muy consensuda aquellos maestros que tienen las fortalezas de un espacio y de otro hay maestros que tienen unas fortalezas maravillosas en lo asincrónico otros que tienen una fortaleza mucho mayor digamos en lo sincrónico y otros por supuesto en la presencialidad yo creo que allí hay digamos un escenario muy muy potente digamos de generar espacios de formación entre los entre los docentes de compartir experiencias exitosas entre los docentes con otras instituciones educativas a propósito digamos de las semanas de desarrollo institucional que quedan para este año y que por supuesto hay que abordar para el siguiente Gracias Mireya y de nuevo disculpas por no darte la palabra en esa pregunta Constanza sobre los criterios que deben estar en el presente en la formulación de planes de fortalecimiento y las estrategias de apoyo a las instituciones y al aprendizaje el año entrante Constanza no ni siquiera la veo conectada me parece que puede haber tenido algún problema técnico le voy a dar la palabra entonces a Pablo Gracias Darío miren yo digamos resumiendo y conectando los distintos puntos yo creo que es importante reconocer que lo que ha pasado ha sido dramático que esa pérdida de brechas de aprendizaje mejor dicho son mucho más grandes de lo que creemos y que no solamente hay brechas en el aprendizaje sino también en el estado digamos socioemocional psicosocial de nuestros estudiantes con unos riesgos gigantescos y yo creo que lo que lo que hemos hablado es importante porque detrás de todo esto necesitamos que en el sector educativo y en las instituciones educativas entendamos que todo está conectado y que esto requiere unos procesos de planeación de organización y de articulación muy sólidos entonces yo conectando los hilos lo primero que pienso es en el acceso y creo que las instituciones tenemos que pensar en que nuestro primer reto es cómo vamos a garantizar que todos los estudiantes accedan al aprendizaje ya sea de manera virtual o presencial de manera híbrida pero no podemos permitir y lo que decía la vice constanza es un mensaje para todos que sigamos teniendo estudiantes desescolarizados o estudiantes que por no tener conectividad se estén perdiendo el aprendizaje y eso es importante porque eso me va a definir una cantidad de restricciones operativas necesitamos priorizar aprendizajes y hoy hablamos algo de eso pero en sí mismo es un ejercicio bien complejo y tal vez de lo más difícil para los educadores coja un currículo un alcance y secuencia los estándares priorice haga renuncias eso es un ejercicio muy sano cómo lo articulo con el PEI cómo lo articulo con los planes de área creo que ese tiene que ser un trabajo colectivo informado donde estemos todo el tiempo revisando qué vale la pena y qué no vale la pena enseñar y cómo conectarlo con el contexto y las necesidades de los estudiantes pensar en las trayectorias es fundamental nosotros tenemos que entender que lo que planea un profesor de octavo tiene que estar conectado con el de noveno y esa transición entre el que entrega y recibe el grado necesitamos hacerla de manera mucho más colaborativa pero también necesitamos planear para que todos los docentes de un área digan cómo estamos viendo el aprendizaje a nivel global y transversal porque si yo lo hago de manera aislada pues yo puedo decidir que en un grado quito o pongo algunos contenidos pero eso está desarticulado de todo lo demás y ya definir pues mi estrategia pedagógica para decidir con esas restricciones con esa priorización qué quiero hacer en la virtualidad qué quiero hacer en la presencialidad cómo quiero incorporar lo socioemocional un ejemplo en la alianza educativa priorizamos tres temas autonomía resiliencia y prevención de violencia ¿por qué? porque creemos que en este momento eso es más urgente que otra cantidad de habilidades socioemocionales que nos importan pero que no podemos trabajar acá entonces en resumen creo que ese ciclo virtuoso de la planificación y la gestión curricular y académica necesitamos hacerla entre todos para poner al estudiante en el centro y garantizar entonces que con lo que tenemos con las restricciones con la creatividad con lo que innovemos garanticemos que todo eso se evalúe de manera progresiva continua para garantizar que lo que estamos haciendo funcione gracias Pablo Jimena adelante hola sí creo que Pablo lo ha cerrado súper bien necesitamos ese ejercicio que les conté que hicieron Brasil y Chile sobre el currículo esencial y yo le decía el currículo estructurante porque parte del currículo esencial es definir todos los bloques que se necesitan para estructurar lo que viene a futuro y eso no significa que haya componentes del currículo que no sean importantes pero sí hay unos que estructuran el aprendizaje y ese ejercicio es un ejercicio necesario porque lo que va a suceder muy probablemente es que los años académicos 2020 y 2021 van a volverse un solo año exceptuando los que están en 11 obviamente pero el resto los profesores van a tener que comenzar a trabajar de tal forma que puedan encadenarse hablar muy bien hasta dónde llegaron qué cubrieron con los del año siguiente y poder garantizar que ese estructurante se siga consolidando y que los estudiantes no lleguen con unas deficiencias de los objetivos de aprendizaje que eran así básicos para poder llegar a ese momento o a ese grado eso es muy importante yo creo que la evaluación lo que está haciendo lo que está haciendo el ICFES pues simplemente es lo que pasa en Colombia que el ICFES sale con unas propuestas de matrices de referencia que finalmente ayudan a aterrizar los lineamientos curriculares en Colombia porque no porque pues ante la ausencia de otros ejercicios pues ese es el que tenemos y por eso es importante que el ICFES ayude como a dar esa línea pero sigue la evaluación diaria de los profesores esa conexión el saber cómo están sus estudiantes cómo se define qué estrategias van a definir para poder nivelar a sus estudiantes y que avancen como grupo y que no se queden unos premiando otros eso es fundamental y algo que estaba diciendo Mireia que también rescato es cuáles son aquellos que son unas estrellas en la virtualidad y en la presencialidad cuáles se van a quedar cómo se prioriza el aprendizaje socioemocional porque los estudiantes les hace falta socializar es un componente fundamental en la formación de los estudiantes hablábamos el otro día con la directora de una fundación en Brasil muy enfocada en primera infancia que se llama la María Cecilia Soto de Villigal y dijo mire si ustedes van a traer a los estudiantes a que copien del tablero entonces déjenlos en la casa porque para eso si no vale la pena exponerlos lo que sí tengo que traerlos a la clase es para que sea significativo del aprendizaje pero eso no puede hacerse en la medida que está en la planeación de la clase es una decisión que toma el colegio de qué es la prioridad de cuándo los estudiantes están juntos con su profesor que no es vernos y abrazarnos pero sí es desarrollar unas habilidades socioemocionales que son fundamentales eso como esas cosas que vamos recorriendo y yo soy muy enfática esto va para largo este aprendizaje esta nueva forma en que nos vamos a encontrar la tenemos que perfeccionar y también es un llamado a aquellas oportunidades que se abren de por ejemplo qué es lo importante cómo priorizamos y cómo de aquí para el frente eso puede implicar unas ajustes curriculares que se tienen que discutir y que no son menores entonces pues les agradezco muchísimo la oportunidad y me encanta haber conversado con ustedes muchas gracias Darío gracias por la respuesta y por la participación también nos falta entonces Constanza adelante Constanza ya estás ahí gracias Darío sí yo estoy no sé si me están escuchando gracias bueno la cámara la tengo habilitada allá en máster si me ayudan pero bueno tras habitar la cámara voy hablando sobre el este sobre este no pude las respuestas me sacó el sistema pero voy a hablar de los puntos digamos que con base en la pregunta teníamos previsto desde el ministerio aportar a la a la que a la pregunta sobre qué criterios tener en cuenta y estos temas referidos a los planes de fortalecimiento para valorar el tema de aprendizajes logrados y creo que ahí sobre esa lógica lo mismo tengo rápidamente seis puntos que son para nosotros fundamentales y que en la lógica política pública es con carácter urgente avanzar primero darle alcance a la comprensión y al concepto de alternancia donde está el reto puesto ahí en este momento la alternancia no se puede volver una modalidad porque nosotros sencillamente dejamos el ejercicio sin posibilidad alguna humanamente pensado para un maestro y me refiero a lo siguiente cuáles son las reflexiones que hemos hecho en el ejercicio de acompañar a las secretarías de educación pensar en que un maestro nos podemos estar imaginando la siguiente situación un maestro va a tener tres niños a los que tiene que llevarle las guías a su casa modalidades como la que vimos acá como por ejemplo el mensajero pedagógico es el que sube en su moto y va y lleva las guías y desde afuera le habla al niño y a su familia una posibilidad muy muy importante en este momento para tener siempre en cuenta pero allá tiene tres niños cinco niños otros niños son en los que dan la angustia por la estrategia de deserción porque son niños que en abril que en mayo se les desconectaron no los ha podido ubicar no ha sido posible poder contactar el whatsapp no le ha funcionado y demás tendríamos también los niños que estarían por medios sincrónicos digamos a partir de ejercicios de acompañados con tecnología apoyados en sesiones presenciales digamos que pueden estar ahí y tiene otro grupo de niños en el aula y entonces ahí es cuando uno dice bueno pero si estamos hablando nosotros de temas de flexibilidad curricular hablar de flexibilidad curricular es poder adaptar las propuestas o el diseño de ambientes a las particularidades y necesidades de la población y de las condiciones de la población no son las necesidades esas son las particularidades pero las necesidades de contexto propiamente que se tienen y no un ejercicio que se le vuelva adicional como un esfuerzo porque no estaríamos sino respondiéndole a ese de bioseguridad el cual yo insisto ha sido la postura al ministerio yo no esto pues viene y obviamente las tensiones presiones y críticas al sector educativo ha sido muy fuerte por esa vía entonces no es que nosotros estemos pormenorizando las condiciones de seguridad y el tema de los protocolos de bioseguridad y todas las condiciones para salvaguardar el bienestar y la vida de los niños es decir creo que no lo traemos a discusión porque se está dando por hecho y darlo por hecho está bien en el sentido en que eso claramente está de manera prioritaria en la agenda hoy nos convoca a las discusiones alrededor de esos temas y esos retos educativos por los temas de aprendizaje entonces un primer ejercicio para poder también valorar aprendizajes es que sencillamente se pueden establecer unos una unificación de criterios y que cada secretaria de educación en esto entendamos muy bien cómo está organizado el sistema educativo en Colombia y entender este ejercicio de una descentralización digamos que no es perfecta es bien lejos pero bien lejos de ser perfecta evidentemente ponen unas autonomías locales que evidentemente hay que también saberlas manejar y saber trabajar con ellas en cuanto a la organización de todo el equipo y la planta docente hay que pensar y en eso es que estamos acompañando a las secretarías de educación ellos tienen que repensar el tema de su equipo docente tienen que también flexibilizar y mirar cómo organizan de manera distinta las cargas académicas que tienen los maestros no para saturarlos de un trabajo de componentes adicionales sino para organizarlos de tal manera que puedan haber condiciones y prácticas Jimena lo decía hay que partir y por eso en el punto es el segundo punto en el proceso de caracterización de las orientaciones que nosotros les mandamos a las secretarías de educación y es las características y condiciones de los maestros sus edades sus habilidades sus saberes sus posibilidades son determinantes en este proceso esto por eso las discusiones no pueden ser solamente una discusión en torno a lo que nos pasó y fue unificar problemática de la educación con conectividad porque esto no es la conectividad por la conectividad las habilidades y saberes de un maestro y familiaridad con la tecnología es total miren en el caso nuestro también en generaciones que hemos sido alfabetizadas en medio de otros tipos de tecnología y esto todavía sigue siendo un reto y un desafío de manera importante entonces ese es otro punto a tener en cuenta para que cae de manera tranquila sencilla no todo el mundo tiene que estar pero la alternancia no se puede volver como un ejemplo y una posibilidad más porque complicamos más a los maestros y estaríamos saturando más las posibilidades que ellos tienen hay que definir condiciones si es una secretaría una institución educativa que solamente pueda trabajar porque es que claramente solo hay un computador y evidentemente pueden estar cuatro niños conectados y el resto pueden estar en presencialidad y a los otros tienen que mirarlo como una forma cuando hablo de unificar es pensando en un maestro que pueda organizar su plan de trabajo porque él no va a poder tener mil formas distintas de acuerdo con las particularidades de cada uno de los territorios y de las condiciones de vida de los niños esa es como la otra parte de la alternancia que no es de bioseguridad que es fundamental y que desde que entregamos el lineamiento el 13 de junio a toda la comunidad educativa se puso como un capítulo fundamental por eso ese lineamiento tiene tres capítulos generalidades la parte de bioseguridad y la parte pedagógica porque desde ahí está contemplado el proceso eso hay que revisarlo porque esto no es solamente ir por ir a la institución educativa para desafiar el tema de seguridad entonces ese es como un punto importante digamos hay que garantizar el valor agregado de la interacción y hay que saberlo combinar el encuentro pedagógico tiene que ser un encuentro que realmente sustente el tema o que mejor justifique una presencialidad dentro de todo lo que sabemos que es la riqueza de la interacción para un proceso de aprendizaje de un niño un ejercicio donde se aclaren cosas se desafíe digamos el tema de las lecciones o de los temas que no se conocen que no se han podido aprender de lo que viene el desafío para seguir avanzando en el proceso el tema de evaluación con toda su modalidad debe ser la agenda básica de los temas de presencialidad o si no se puede volver un ejercicio casi que irrealizable para un maestro y absolutamente confuso para un niño si no hay una unificación en un proceso y un seguimiento el segundo elemento que nosotros estamos haciendo para valorar digamos este ejercicio fue con evaluar para avanzar como herramienta digamos porque es por tradición del ICFES y claramente pues nosotros lo valoramos y pues el ICFES hace parte del sector y lo trabajamos conjuntamente pero si al ICFES lo dejamos solamente hasta donde eso alcance que es claramente el tema del diseño la aplicación y la entrega unos resultados pero no hay gestión con los resultados la tarea nos queda incompleta por más de que no sea una prueba estandarizada que hicimos y cuál es el segundo elemento que nosotros vincularíamos a este proceso la transformación o más que la transformación el ajuste del PTA del programa Todos Aprender en este momento quien se va a hacer cargo dentro de la dirección de calidad de apropiar los resultados para poder hacer los planes de acompañamiento en territorio a los maestros a través de modelos de tema de acompañamiento situado con todo el engranaje y la infraestructura que tiene el PTA pues es el equipo de formadores y tutores ellos son los que van a apropiar los resultados digamos que se van a empoderar de esos resultados para poder hacer el acompañamiento en territorio a las instituciones educativas y directamente a los maestros y directivos docentes si esa brecha no la cerramos el ejercicio vuelve y nos queda de pronto como unos muy buenos resultados que nos puede entregar el IPES pero la tarea nos queda como nos ha quedado en otras ocasiones a mitad de camino entonces esto va organizando el proceso es definir muy bien esquemas de flexibilidad curricular a partir de los temas y las posibilidades que da la alternancia segundo evaluar para avanzar como lo abrí lo expuse la respuesta anterior evaluar para avanzar desde un enfoque eminentemente pedagógico y por eso PTA ha entrado directamente porque tiene este componente de acompañamiento a maestros acompañamiento situado tercero ese gran debate el que decimos y el que hemos estado hablando todo el tiempo sobre el tema de la parte de ese componente socioemocional y evidentemente ahí cuando hablamos de prioridad de los aprendizajes tenemos que garantizar que nosotros podamos avanzar para que las secretarías de educación con sus directivos docentes y sus docentes establezcan priorización de aprendizajes relacionados con temas de autoconocimiento autoafirmación pensando en la definición de proyectos de vida reconocimiento y respeto por el otro convivencia en todos los temas de ciudadanía han sido vitales si son aprendizajes fundamentales los aprendizajes propios de la cotidianidad para poder hacer uso adecuado de los medios mediaciones lo que algunos llaman recursos pedagógicos para poder hacer de eso un ejercicio con sentido y si nosotros vamos hacia unos contenidos que realmente den sentido al estudiante con seguridad ciencia natural ciencia social matemática todos esos saberes tan distantes hay veces y que los ponemos en el plano de lo básico y como ese tema lejano distante complejo se nos facilitan se acercan y evidentemente logran otra lógica de entrada al proceso de aprendizaje de los niños quinto elemento familia el tema de lo que lanzamos nosotros de la alianza familia escuela previo al tema de la pandemia hoy más que nunca toma una toma digamos como un valor o un resultado muy importante y una prioridad fundamental porque aquí creo que ya claramente entendimos que esto no es una familia que viene a la entrega al boletín cuando es que hay entrega boletines o que viene a recibir la queja o a poner la queja o a pedir ayuda no aquí el ejercicio y tal como hemos tenido nosotros la estrategia de entenderlo como una alianza es porque evidentemente estamos ambos actores detrás de un solo proceso educativo es un proceso educativo es un proceso de crianza es un proceso de cuidado del mismo niño de su misma condición y ahí tenemos que lograr mayor acercamiento y mayor digamos sinergia en ese trabajo conjunto que se está desarrollando y finalmente Darío y a todas las personas que nos acompañan el gran reto que nosotros seguimos teniendo es no abandonar no abandonar las metas definidas en el plan de desarrollo no perder esa continuidad nosotros hicimos una apuesta estructural por transformar los temas de atención de lo que se denomina el preescolar hacia temas de atención integral a primera infancia con toda la orientación de la política de cero a siempre el tema de la integralidad el tema básicamente de garantizar el tema de atenciones en la lógica de niño a niño en ese seguimiento nominal esa es una meta que no con o sin pandemia se tiene que seguir avanzando y se tienen que incorporar las flexibilidades o adecuaciones que se requieran por temas relacionados con el COVID pero son metas que no se han tocado ni en número ni en cobertura ni en alcance porque es parte de los retos estructurales transformar en lógica de trayectoria educativa completa los temas de lo que venía avanzando el país en jornada única concentrarlo en básica primaria como lo estamos haciendo en este momento y darle continuidad a la trayectoria de primera infancia para que un niño que sea atendido por el DPS o por el ICBF entre de manera automática al sistema educativo y continúe su trayectoria es la principal herramienta para disminuir y prevenir temas de deserción escolar de abandono o de ausentismo en este momento y así dejar transformada la básica primaria desde la estrategia de jornada única con el enfoque de lo que ha sido la política de desarrollo integral pero aquí ya en una lógica que va cogiendo población hasta los 10 años esa es una meta que no podemos abandonar y que seguimos tenemos que seguir trabajando adaptándonos a las condiciones propias de la pandemia la tercera media educación media toda la digamos la ruptura que nosotros tenemos en este momento en materia de darle continuidad y de finalizar el proceso educativo de los niños cuando llegan o terminan básica secundaria cuando la mayor deserción cuando hay más necesidad de fortalecer la oferta en este momento de trabajar muy fuerte en el tema de continuidad y darle sentido al tema de lo que implica dentro del ciclo educativo ese ciclo de educación media como un anclaje fundamental para consolidar toma de decisión y proyecto de vida y todo el tema socio-ocupacional no lo podemos abandonar tenemos que seguir con el mismo énfasis adecuándonos usando la tecnología trayendo todas las adaptaciones y adecuaciones que se requieren para poder manejar y finalmente la meta estratégica que tenemos en este momento que es la de cerrar brecha y la que en este momento se pone como reto mayor digamos se hace más retadora por las condiciones de la pandemia que es la brecha urbano-rural el énfasis que hemos tenido nosotros tanto en la inversión como en la priorización de metas en educación rural tiene que seguir siendo una digamos una prioridad en este momento no podemos perderla la pandemia no puede llevar a que el sector educativo pierda la brújula de lo que son los retos como cartera en el mediano y largo plazo esta es una condición la pandemia no puede ser la plataforma que nos haga variar y que si tenemos que adecuar ajustarnos adaptarnos todo eso claro eso hay que hacerlo pero evidentemente la agenda educativa tiene que asumir como reto eso que le está poniendo la mano y no perder visión y foco para acelerar acelerar procesos y con esto mi último punto Darío el tema de la tecnología y creo que la decisión que se toma en este momento es fundamental sino la totalidad el porcentaje mayor de las acciones del sector en este momento van orientados directamente a los temas educativos mayor conectividad a las familias mayor conectividad a las instituciones educativas son las prioritarias en lo que se logró en este momento ya con la licitación que sale y con la cual vamos a tener la posibilidad de terminar el año entrante con mucho más de 10.000 instituciones educativas conectadas evidentemente en una garantía consecutiva de mínimo tres años empieza a permitirnos si lo sumamos al tema de última milla si lo sumamos a la conectividad a los hogares si lo sumamos a los temas de conectividad que tenemos por el SGP pues va a ser un panorama distinto muy seguramente una brecha tan grande no la vamos a poder suplir en este y el próximo año teníamos unas metas más grande desarrollo las duplicamos en materia digamos de conectividad con el apoyo de MINTIC y de un trabajo muy articulado con el SENA también es importante reconocerlo entonces ese sigue siendo la posibilidad para poder seguir manteniendo los temas para poder hacer el seguimiento a esos procesos de aprendizaje de aprendizaje de los niños yo creo que son retos básicos en política pública que tenemos que aprender como pues a leer a identificar que está como jugando entre el plano de lo nacional lo territorial lo que es una secretaría de educación la institución educativa y directamente llegar a la familia y al niño es decir en esa en ese proceso digamos escalonado no perder digamos las competencias y retos que cada uno de los actores tiene algún paso en el eslabón o un eslabón que se nos sape de toda la cadena el ejercicio no llega y no logra bajar y seguiríamos teniendo solamente acciones puntuales que son fundamentales acciones como algunos lo llaman pilotos yo prefiero hablar de acciones más de orden demostrativo y demás y no escalarlo a lógicas de política pública que es el reto obviamente que como sector de educación se tiene en este momento gracias Darío bueno muchas gracias ya estamos diez minutos pasados del cierre usualmente damos un espacio para algunas preguntas pero realmente tenemos solo dos preguntas se puede usarlas para cerrar y darles las gracias por la participación las dos preguntas creo que son temas muy relevantes para lo que viene tenemos un profesor o profesora que nos que hace de un colegio privado que no es en una ciudad grande aquí está de Puerto Asís Putumayo que nos hace un llamado por favor busquemos todos los medios para abrir los colegios están viendo la urgencia de abrir los colegios y yo entiendo que la discusión en el sector educativo público está en esa dirección pero probablemente se nos está quedando por fuera el sector educativo privado de ciudades de las ciudades que no son las más grandes entonces tomo este mensaje de esta persona profesora que trabajan en este colegio para volver para amplificarlo y ver que y pensar en cuáles son esos colegios que se nos se pueden estar quedando por fuera de la posibilidad de la apertura que están sin conectividad y que sienten la necesidad de empezar a recibir colegios y empezar a recibir a pensar en estrategias para poder abrir los colegios y para poder pensar el año el año que viene y el segundo mensaje tiene que la segunda pregunta tiene que ver ya no estrictamente con lo que es con la coyuntura de la pandemia sino con los aprendizajes que va a dejar esta coyuntura para el sistema educativo para después de la pandemia para la organización del sistema educativo y para la organización de uso de recursos más adelante yo creo que parte de lo que hemos visto aquí también y parte de lo que estamos viendo en este conversatorio también tiene que ver con eso con un montón de cosas que digamos deudas que teníamos como país con el sistema educativo que están magnificándose y en las que tenemos que pensar no sólo para poder superar esta situación sino más adelante también vamos a tener que empezar a recoger esos aprendizajes para empezar a para continuar en este camino de mejorar el sistema educativo en Colombia con eso cierro y con eso les doy las gracias a Costanza Jimena Pablo Mireya que ya se tuvo que ir a todos los asistentes por su atención espero que el conversatorio haya sido útil importante y los esperamos en el próximo conversatorio muchas gracias a todos muchas gracias un abrazo Darío muchas gracias desde la dirección de educación continua queremos agradecerle a ustedes y a los panelistas por su tiempo y por este espacio que sabemos que ha sido muy valioso para las personas que nos acompañaron a través de Webex y también a través de Facebook Live donde estuvimos también haciendo transmisión queremos contarles antes de cerrar esta actividad queremos contarles a los asistentes que este evento lo van a poder volver a vivir está siendo grabado y a través de correo electrónico les vamos a compartir un enlace para que puedan volver a vivirlo o compartirlo con otras personas por el chat les estamos compartiendo dos enlaces un primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en este evento y el segundo enlace es el enlace de contenidos digitales de educación continua donde van a poder conocer otras actividades como esta que tenemos programadas nuevamente muchas gracias a todos por su participación esperamos vernos entonces en otra actividad que tengan un feliz resto de día